parceres y parceritas bienvenidos a mi canal y si ustedes no saben qué significa eso no se me preocupen mijos que eso solamente significa amigos y amigas así que bueno me alegra que andemos por aquí juntos una vez más y es que en este día voy a reaccionar por primera vez a esta youtuber en realidad ella ha estado incursionando en esta cultura mexicana desde un conocimiento muy desde abajo porque digo esto porque inclusive ella tuvo que aprender el idioma del español así que todos mis créditos para chingo amiga he tenido la oportunidad para ir de ver sus tiktoks y sus videitos y me encanta su energía su personalidad y yo sé que muchísimos la quieren y la estiman un montón porque se nota en la cantidad de suscriptores que tiene así que a mí me encanta yo me parece muy chistosa y muy curiosa así que en esta oportunidad bueno ella es asiática no en esta oportunidad vamos a ver un vídeo que tiene como título provee las frutas más raras de méxico y termine llorando pues parece ser que este tema de las frutas es todo un privilegio por allá en asia y que o no cualquiera puede coger una frutita jugosita y rica y comérsela sino que solamente como que es un privilegio es como que algo súper especial yo sé que ella ha tenido la oportunidad también de traer a su mamá y creo que a su hermana entonces ellas todas las tres se emocionan con este tema de las frutas así que igual chévere interesante claro que sí hay muchísimas variedades de frutas que ni siquiera yo conozco tampoco me imagino que en colombia también habrán otras que los mexicanos no conocen y así sucesivamente y viceversa por ejemplo una fruta que yo no conocía hasta que tuve la oportunidad como de aprender más de méxico y ir a méxico es la tuna esta fruta que proviene del nopal y pues no nunca la había probado no van para mí tú no es atún el atún el que uno se come que viene el atado pero nunca ha tenido la oportunidad de probar la tuna y está muy muy rica así que mi gente sin más hagámosle como siempre aquí en la descripción les va a dejar el link directo para que vayan y dejen su amor por esos lados al igual que dejen su amor por acá con ese like que se suscriban a mi canal y activen la campanita los espero en mis otras redes sociales ahora sí mijos como ustedes me enseñaron a lo que te truje chencha chencha para comprar las frutas que no conozco qué sabor es esto nunca hay que hacer el sabor en mi vida me está saliendo lágrima y me di cuenta que hay muchos muchos un chingo de frutas que todavía no hay conozco no sabía que existía y me sentí mal porque no puedo morir sin probar las frutas en el mundo entonces hoy viene un lugar muy especial aquí no sé si pueden ver que es el mercado más grande del mundo central de abastos central de abastos hace unos semanas de subirlo de corea y es incomparable entonces ahorita nada más voy a ir para comprar las frutas que no conozco vamos a ver quién lo encontramos ahorita se lleva todo el mercado yo voy a comprar las frutas que no conozco o sea casi todas ellas ellas coreanas creo que compraste aquí no yo trabajo aquí pero vamos aquí entonces eres la experta no? digamos que sí digamos que sí en algún lugar o frutas si podemos sería excelente vamos juntas entonces yo tengo que entregar unas cosas pero pues no ah entonces no no tiramos esperte que me marquen si no pues ya ni modo tú estás viendo este video a ver te valiste de si me valiste me valiste me valiste lo que me digas mi nombre es Hanna Hanna disfruta de este pasillo que quieres buscar? fresa, manzana algo que no existe en Corea algo que no existe en Corea algo que no existe en Corea pero si tiene tiempo me preocupas no, no te preocupes eso que es? es tan lindo ¿China? eso es china porque nunca he visto oigan, yo no soy china pero de verdad no conozco oye, dice que ¿cómo se llama? granada china granada china ¿y eso que es? es lima lima es limón ¿no? no, lima es de un sabor agridulce ¿eso que es? guanyaba guanyaba eso también con mei fue obvio ¿verdad? ¿eso que es? es zapote zapote es zapote es zapote también este se come amarillo muy amarillo amarillo es zapote mira, está bien bonito la conozco desde aquí voy a echarle no, ¿por qué? no, ¿por qué? no, para llevan ya échame ahhh no, no sé qué hacer voy a echarle voy a echarle ¿eso que es? tamé tamé por lo que se lipan ¿qué significa? por los que trabajan y barato ¿eh? por los que trabajan barato ¿eh? para los que trabajan duro barato ¿eh? no lo entendí para los que trabajan duro ah, yo trabajo muy duro ¿qué está viendo? sí entonces me das barato ¿ese qué es? ¿ese qué es? la coche 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 como coche de carro no, no ¿es inglés? sí para hacer quesadillas ¿lo ponemos en quesadilla? sí una bolsita una bolsita eso lo íbamos a comprar eso lo íbamos a comprar muchas gracias ¿qué es esto? no es la manzarita que se hacen muertos ahhh más que no la probaste no, no hay prueba pero eso eso no es para llamar a los muertos no, pero nada se come el día de muertos pero puedo comer un día normal también no, un día ¿ah sí? no me van a matar no, pero sí es para el muerto ah ya eso sí no lo conocía ¿no crees que está muy maduro? muy verde ¿sí? no, estos ya salen así ah sí te confío ¿cuánto sería? veinticinco veinticinco disculpe ¿qué es esto? es sacate sacate ¿para qué es? para bañarse para lo de los trastes ¿con esto baña? sí es mejor que lo de plástico ah sí como para piel y todo me gustó me gustó ¿cuánto cuesta una? treinta pesos treinta pesos sí sí esto es chilimoya 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 ¿eso qué es? es mango mango niño ¿va a crecer este niño? no, yo no ¿me podría dar uno o dos? porque está bien sesenta y cuatro este parece como la buena buena ¿no? ¿me podría dar una por favor? claro, claro la que dulce ¿me podría recomendar una? más dulce posible cualquiera huele muy dulce huele muy dulce huele muy dulce sí mucha desgracia la gente es lo máximo me da mucho gusto chulada alcanza hasta para las fegras señores disculpen ¿qué es esto? yaka ¿cómo lo comen? si solo no comen ¿también? ¿también? ¿me podría dar una? ¿también? ¿también? ¡muchas gracias! ¡muchas gracias! ¡muchas gracias! ¡muchas gracias! ¡amigos! y ya regresamos a la casa oigan Víctora estas cosas nunca jamás he visto en mi vida amor ¿de verdad es común en México? algunas algunas sí pero otras no entonces no es común de comer en México es que hay ciertas regiones donde es más común esa que ya tiene en la mantilla no sé cuál es olía muy bien de verdad no me acuerdo ya cuánto gasté creo que gasté menos de 500 obvio creo que eso era 80 pesos eso me lo regalaron ¡me regala! ¿viste mi vídeo que fui al mercado coreano? ¿viste cuánto cuesta una manzana un dólar? porque era un mercado muy barato no puedo creer mi mamá si mi mamá está viendo mi vídeo pues ahí está como que ¡ay! ¿qué es esa cosa? eso vamos a comer primero ¿por qué comer cuchillo así? es todo diferente ¡es papaya! me parece papaya ¿qué sabor es esto? nunca he tenido este sabor en mi vida no puedo describir cómo se sabe porque no, 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 no ¿qué tipo de sabor es esto? estoy muy confundida porque me sentí como que yo no sabía que tengo todavía algunos sabores que no he probado en mi vida no hay algo parecido aunque lo más cerca que puedo decir es pan dulce no, no, no estoy creyendo mamá, mamá es muy raro lo menos te voy a dejar si tú me has tirado o guanabón eso es guanabón ¡Oh! ¡Ah, es un coconut! ¡Ah, huele el agua! ¿Se lo está comiendo mal? ¿Por qué come esto? Estoy comiendo un árbol. No, no he comido algo, pues créeme. Creo que es este sabor... ¿Se come así? ¿Por qué he tenido tanta miedo comiendo fruta? Este olor... Nunca he olido en mi vida. Este olor... Es mi papá cuando no limpia tanto su piel. Pero... Ahí he echado mucho azúcar. Pues nunca he echado azúcar al papá de mi pie. Pie de mi papá. No sé si me explico. ¡Ay, no le puse! ¡Rico! ¡Es muy rico! ¡Oma, oma! ¡Oma, oma, oma! Pie de mi papá está rico. ¿Por qué no tenemos eso en Corea? ¿Ocho de diez? ¿Cien de diez? Este... Cero punto uno de cien. Oh, no le puse. Ah, mi mamá tiene que comer esto. ¿Cuál es que sí? Y si alguien trabaja en gobierno, en inmigración... No sé, en aeropuerto... ¿Me podría dar una idea cómo puedo llevar esto a Corea? Vamos por... Esto. ¡Oh! ¿Qué es esto? De ganadita. ¿Eh? Ah... Se ve un huevo de enanas. ¡Wow! ¡Wow! Sé que siempre estoy diciendo, sé que están cansados, pero por favor, valora lo que tienen. En Corea, vivir bien es... La verdad, comer esto, ¿eh? Está muy rico. No estoy mentiendo ni estoy exagerando. Estoy un poquito triste porque no he probado esto por cuatro años viviendo aquí. Ok, diez de diez. Sí, diez de diez. Vamos con esto. Cuatro años. Huele que nunca he olido en mi vida otra vez. ¡Algol de Navidad! Huele al árbol de la vida. ¡Jajajaja! 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 ¿Usted puede suponer en el comentario que cómo tengo que comer esto y ustedes si lo comen? Por cierto, yo siempre estoy dejando comida pero nunca lo tiro, ¿eh? De verdad, nunca lo tiro porque tengo un hábito. Mis amigas sabrán que nunca tiro las comidas. Sí, ¿verdad, amor? Esto. ¿Sabes qué es? Sí, sí, sí. Me encanta. ¡Ah! Me huele a Oaxaca. ¿Oaxaca? Si como semillas, ¿qué pasa? De niño me decían que si te comen las semillas te van a hacer un árbol. Mi mamá también me decía lo mismo. ¡Jajajaja! ¡Está rico, ¿eh? ¡Está rico! ¿Agridulce, ácido y dulce al mismo tiempo? Vamos a comer. Oye, tengo mucha curiosidad porque me dijo que es una naranja. ¡Guau! 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 Oigan, soy la única coreana, creo, que sabe que esta cosa hiciste. ¡Guau! 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 ¿Esta, la neta?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está riquisimo! ¡Ah! ¡Ah! un poquito más porque tú sabes en el mundo es mundo verdad como que en la tierra hay tierra y de repente apareció una cosa que nunca ha tenido con nunca ha podido imaginar se siente un poquito exagerado pero de verdad porque yo pensaba fruta es fruta pero qué es esta madre la gente de hacía está perdiendo mucha cosa me estoy poniendo un poquito de verdad triste estoy viendo con su familia que creo que tengo que hacer mira que sí la sílaba sílaba sílva sílva no como salió 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 o el pie de papá otra vez está dando mucha sensación está bien duro qué es esto nada sabe nada sabe chicle eso que ya has chicleado no 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 es mentira si comer aquí es otra cosa sabe dulce pero saboroso saboroso está muy rico está muy rico y un poquito de pie de mi papá no puedo poner número nunca he comido en mi vida ay no puedo ¿sapote negro? ¿se enchulo a perder? es negro no quiero decir lo que quiero decir cuando lavas algo si dejas este ropa sin secar bien huele algo en tu ropa huele esto oh mira otra vez está bien rico ah no puedo expresar está muy rico ah ¿cómo lo expreso esto? este negro es sorprendido un sabor otra vez nunca he probado en mi vida ok eso creo que 8 de ti eso pues eso sabrá mango ¿no? mango el mango es el día que no sé pues alguien tiene que casar o algún día un chuve muy especial y como que puedes poner chile hay que saborear mango mi mango sí mismo mi mango mi mango niño a ver muy bien entonces piña a ver últimamente piña piña en Corea sí existe pero creo que este tamaño de piña en Corea es como 13 dólares ¿cuánto es eso? ¿está muy caro? ¿eso cuánto era? 10 pesos ¿10 pesos? no me daba cuenta no manches sabe piña de lata creo que tiene mucha azúcar mamá estamos viviendo un vida engañoso me voy a llorar hay mil de 10 mil, 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 mil dos mil de 10 perdón por estar triste comiendo fruta amigos así ya terminamos el video no sabía que voy a terminar triste así hasta terminar quiero agradecer a Hana muchas 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 gracias por guiarme el día de hoy de verdad de verdad agradezco mucho y todo el mundo el señor que me regaló me regaló fruta ustedes no saben regalar fruta para mí qué significa eso de verdad siempre cada vez que voy al mercado me tengo corazón muy muy llena muchas gracias por el video esta vez también y nos vemos en el otro video pero antes hay que suscribirse muchas gracias y nos vemos en el otro video ¡gámosame los chingos! chingo amiga ay ella tiene una personalidad muy bonita oigan me quedé muy confundida con algunas de esas frutas porque no les conozco el nombre o sea no las identifico bien y segundo porque la que creía que conocía y cuando ella la abrió era algo completamente diferente a lo que yo conocía me quedé súper sorprendida así que bueno por ejemplo el zapote el zapote con ese fue el que me quedé confundida el zapote que yo conozco es como color naranja y cuando ella lo abrió este era negro entonces me quedé como ¿qué? y habían varias varias la verde grande grande y las dos verdes medianas no tampoco las he comido no las conozco así que ya sé que cuando vuelva a México también tengo que ir a probar todas estas frutas exóticas porque es realmente una actividad muy interesante y sobre todo en ese momento que uno como que no puede relacionar ese sabor o ese olor con algo que ya conozco o ya conozca a la persona es bien extraño y bien chistoso ella como dice este huele como al pie de papá pero cuando le pones azúcar ¿saben cómo le decimos nosotros en Colombia al mal olor de los pies? le decimos pecueca y al mal olor del sobaco le decimos chucha así para que vayan aprendiendo como es que se le dice muy curioso así que estuvo muy chévere y muy divertido este video y vean ustedes como ya dice o sea uno valorar lo que tiene porque en otros países esto es todo esto es algo muy exótico esto es algo súper difícil de encontrar y que uno tenga la facilidad de simplemente ir a la esquina y obtenerlo y probar y comer saludable y comer todo lo que quiera es un regalo que le da a uno la vida así que aprovecharlo algunas de estas frutas las conozco porque estoy aquí en Estados Unidos y aquí hay más variedad y pues las puedo ver seguramente ya existen en Colombia no sé pero yo no las había visto por ejemplo los arándanos o en inglés que le dicen las blueberries yo las conocí acá estoy segura que en Colombia existen pero yo nunca las había probado así que cuando las conocí aquí dije oh el maravilloso es un mundo de las blueberries ese amarillito que cuando uno lo corta forma una estrellita aquí le llaman star fruit o sea traduce literalmente la fruta de la estrella esa también la vine a conocer acá y es un sabor también bien particular así que mi gente me ha encantado este video y espero que a ustedes también les haya gustado y se hayan reído conmigo de las ocurrencias de la chingú amiga sí, sí confirmé es coreana yo sabía que era asiática pero no estaba segura exactamente de qué área así que mi gente espero que les haya gustado el video y que también me puedan apoyar con ese like que se suscriban a mi canal y activen la campanita los espero en mis otras redes sociales ha llegado la hora de decir mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito 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 chaito